Continúa la campaña Todos por Beni, es para recaudar fondos y permitir que Benicio Ragusa, este bebé de un año y nueve meses, tenga un tratamiento de inmunoterapia que solamente se hace en España. Roxy Lopresti nos da las novedades. Roxy, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a volver a hablar entonces de Beni. Ya lo conocemos y todos estamos por Beni, por esto que vos decías. Fue diagnosticado en julio por una neuroblastoma y necesita entonces ayuda para su tratamiento que debe realizarse en Barcelona porque es un tratamiento de inmunoterapia y cuesta mucha plata. Hoy por hoy Beni está con un tratamiento allí en el Hospital Austral, en Buenos Aires, y es por eso que se están realizando distintas campañas para recaudar dinero, porque este tratamiento que decíamos Dani, solo se hace en España, en Barcelona. Nosotros ya hemos dado a conocer otras campañas que se están realizando por Beni y este fin de semana se va a hacer otra más. Pero recordemos la historia de Beni, cómo fue diagnosticado y también esas señales de alerta que tuvieron los papás. Venicio Palma tiene un año y nueve meses y en julio fue diagnosticado con neuroblastoma, que es un tipo de cáncer infantil que se origina a partir de células nerviosas inmaduras y están en varias áreas del cuerpo. Esta enfermedad tiene cuatro estadios y van de menor a mayor gravedad o avance de patología. Beni se obtiene lamentablemente el estadio 4. Hoy está internado en el Hospital Austral, en Buenos Aires, siguiendo un tratamiento. Beni en este momento se encuentra durmiendo, así que ha podido descansar. Tuve una noche muy linda, gracias a Dios, que en estos días está recibiendo su bloque de quimioterapia, que por ahí se retrasan las horas y anoche, por ejemplo, terminó de pasar a las 3 de la mañana. Pero bueno, gracias a Dios lo pudo finalizar tranquilo y descansando sin ninguna molestia. Es algo muy fuerte para su cuerpo, por eso siempre empiezan de poquito para ver cómo el cuerpo va tolerando las diferentes drogas. Pero bueno, Beni hasta el día de hoy nos demuestra que es muy fuerte para este tipo de cosas. En cuanto a los síntomas que presentó Beni en su momento, fue una hinchazón en un ojo y ahí consultaron inmediatamente al médico. Primero le habían dicho que era un orzuelo, pero no mejoraba y a partir de ahí comenzó el martirio. Beni fue diagnosticada en julio. A nosotros nos le prestó, al tomar la atención, tantos episodios de fiebre que estaba teniendo. Siempre se asociaban a enfermedades con respecto al clima o una autitis, por ejemplo. Entonces siempre los medicábamos y nos quedábamos tranquilos. Obviamente siempre medicados por los médicos. Y un día despertó con un ojito más inflamado que el otro. Era un exotasmo. No era una hinchazón de párpados, sino que el ojito se estaba como sobresaliendo. Así que consultamos inmediatamente. Si bien Benicio está con un tratamiento en el Hospital Austral de Buenos Aires, necesita de un tratamiento de inmunoterapia que solo se hace en Barcelona. Es por eso que comenzaron desde hace unos meses una campaña para recaudar dinero. Necesitan 415.000 euros. En Barcelona ofrecen este tratamiento de inmunoterapia que en Argentina no está, que aún nuestro país no está preparado para recibir esta droga tan importante. Se necesita mucho conocimiento. Así que en Barcelona es el único lugar donde lo están administrando. Roxy, es una campaña que ha dado vuelta en todo el país y de hecho han logrado recaudar cierto dinero. ¿Pero cuánto les falta? Sí, también el mundo. Mirá, ahora ya te voy a contar la campaña que se va a realizar este fin de semana. Le faltan 282.000 euros. 282.000 euros. Por eso que continúan todas estas campañas. Necesitan entonces 415.000 euros para este tratamiento de inmunoterapia y le faltan todavía 280.000 euros, insistimos. Bueno, hay una campaña, Dani, lo que te decía este fin de semana para que todos podamos colaborar y participar. ¿No es cierto? Bien, organizado de The Rive TV, Facebook, que esta campaña se hace en España, en Barcelona precisamente, y van a participar más de 30 DJs de todo el mundo. Fíjense ustedes qué interesante. Y nosotros podemos participar vía streaming que van a tocar para Benny. Para Benny, digo, es una campaña para dar todo este dinero a Benny. Del 14 al 16 de octubre. Y el enlace va a estar recién dentro de unas horas, todavía no está ese enlace. Y va a estar el link en el Instagram de Benny, que es arroba todos.por.beni. Ustedes si entran acá a este Instagram, van a ver el link y se van a poder conectar. Participar entonces de esta campaña porque todos, Dani, queremos ayudar a Benny y que se vaya a Barcelona para poder continuar con su tratamiento y salvarle la vida, ni más ni menos. Estamos hablando de un niño de un año y nueve meses, y lo queremos ver con vida.